¿Cuál es el resultado de Carlos? El grupo de Dios es perfecto, que se lo disfrute y de verdad que es muy, muy, muy merecido. Fantástico, conozco mucho a Carlos, me siento orgulloso de lo que ha hecho por el folclore colombiano, por el vallenato, es un emblema para Colombia. Me parece perfecta, me parece increíble, soy super fan de su música, desde que era chiquita la canto, la bailo, así que no, estoy super feliz con él, le mando muchas felicidades. A Carlos nada, Carlos te celebramos, te deseamos alegría de vivir eternamente. Este reconocimiento de la Academia es merecidísimo, que te lo disfrutes maestro, lo admiro muchísimo. Gracias por regalarnos esta música tan espectacular durante todos estos años, por representar también a Tucaín de una manera tan espectacular. Y qué emoción, qué emoción celebrarte este año. Bueno, es un mentor para mí muy importante, soy parte también de, o fui parte hasta hace muy poco de su sello discográfico, Gaira Música Local. Este álbum que está nominado lo lanzamos bajo el sello, entonces para mí contar con él como amigo también, como un mentor en la vida, ha sido muy importante. Y que le hagan este homenaje también, y este merecido reconocimiento para mí es de alegría total, porque siempre he seguido también sus pasos, su corriente. Carlos es sinónimo de Colombia, es sinónimo de nuestra bandera y nuestra música, y nuestro país no sería lo mismo sin la música de Carlos Vives. Gracias.